hola qué tal amigos sabías que un limón en tu dormitorio por varios días podría salvarte la vida entonces no te despegues de la pantalla de tu monitor celular o tablet y bienvenido a un nuevo vídeo de gustavo davalos muchas personas rigen su vida por ella y no creen en lo que no pueden ver o tocar sin embargo nos guste o no el mundo espiritual existe y puede influir en todos nosotros en este caso no te estaremos hablando de ningún encuentro paranormal o nada por el estilo más bien queremos hablarte de cómo la energía y las malas vibras pueden influir en tu vida pero más que eso queremos hablarte de cómo eliminarlas un fruto que todos conocemos y hemos utilizado alguna vez en la vida es el limón este fruto está cargado de vitaminas y minerales esenciales para la buena salud pero además de eso el mismo cuenta con propiedades especiales para alejar la energía negativa así como lo escuchas el limón es utilizado desde tiempos ancestrales por los practicantes del feng shui y el budismo con él han logrado alejar la energía negativa y las malas vibras de su vida para ello realizan rituales muy sencillos que ayudan a transformar su vida de manera única utilizado el limón para eliminar la energía negativa han notado grandes cambios en su vida está mejorado para bien y muchos se quedan sorprendidos con lo que experimentan ahora bien es bueno que sepas que hay distintas maneras de aprovechar los limones en este aspecto a continuación te mostraremos algunos de ellos para que escojas el que más te guste limón con sal para preparar este ritual será necesario que tengas un limón fresco y lo piques en cruz en cada uno de los trozos colocarás sal en grano y los unificarás de tal forma que la sal quede dentro del limón lo vas a cerrar y lo colocarás en tu centro de mesa o en un rincón a la entrada de tu casa esto será suficiente para evitar que las malas vibras y la energía negativa ingresen a tu hogar cuando alguien traiga mala energía será absorbida por el cítrico de forma inmediata tan pronto lo uses notarás una gran diferencia en tu vida verás que sientes una mayor prosperidad amor y abundancia este proceso lo debes repetir por al menos tres días seguidos viajar con limón este ritual es sumamente sencillo pues consiste en sólo llevar un limón con nosotros donde quiera que vayamos podemos ponerlo en nuestra cartera o en un bolsillo de la chaqueta cuando el limón se haya secado deberás desecharlo y cambiarlo por otro notarás que al viajar con este cítrico el mismo se secará rápidamente esto se debe a que en la calle hay muchas malas vibras por lo tanto como las absorberá todas se secará mucho más rápido de lo normal jugo de limón otra forma en la que puedes aprovechar este cítrico es con el jugo de limón puedes mezclar su zumo con un poco de agua para limpiar tus amuletos y accesorios de esta manera alejarás las cargas negativas malos pensamientos y malas vibras de tu hogar y tu alrededor hojas de limón existe la creencia de que si preparas una infusión de hojas de limón y te la tomas antes de dormir durante siete días continuos tendrás mayor potencia en la cama según muchos que lo han probado los resultados son fantásticos desde el primer día así que ya sabes si tienes una noche especial con esa persona debes beber esta infusión te da energía el limón es capaz de darte energía atraer el amor la abundancia prosperidad y paz por eso muchos lo aprecian como fruta del bien esto se debe a que dicho fruto proviene del elemento del agua la cual se conoce por ser purificadora entonces el fruto es muy útil comienza a utilizarlo para mejorar tu vida en sentido espiritual y te sentirás mucho mejor verás que terminarás agradeciéndonos por haberte mostrado estos sencillos trucos bien ahora ya sabes los rituales que puedes hacer con un limón espera no te vayas tengo más información valiosa para ti seguiremos hablando de limón pero esta vez mezclado con agua tibia 10 beneficios de beber agua de limón cada mañana la naturaleza alcalina de la vitamina c nos ayuda a mantener una piel sana y radiante desde el interior ya que elimina las bacterias que causan el acné los limones tienen muchos beneficios para la salud uno de ellos es su fuerte poder antibacteriano y antiviral y su capacidad de estimulación inmunológica otro es su uso como una ayuda para la pérdida de peso sobre todo el agua tibia de limón porque el jugo de este cítrico es digestivo y depurativo del hígado los limones contienen ácido cítrico calcio magnesio y vitamina c también bioflavonoides pectina y limoneno que promueven la inmunidad y combaten la infección vamos a conocer 10 beneficios de beber agua tibia de limón cada mañana cómo se prepara el agua tibia de limón debes utilizar agua purificada y ésta debe estar tibia no hirviendo evita el agua fría ya que nuestro cuerpo tarde en procesarlo y se necesita más energía para procesar el agua helada que la tibia utiliza siempre los limones frescos orgánicos y es posible y nunca el jugo de limón embotellado exprime medio limón en cada vaso y bébelo a primera hora en ayunas los beneficios del agua tibia de limón son número 1 ayuda a la digestión el jugo de limón ayuda a eliminar los materiales no deseados y las toxinas del cuerpo debido a su composición atómica similar a la saliva y al ácido clorhídrico de los jugos digestivos alienta el hígado a producir bilis un ácido que se requiere para la digestión limones son ricos en minerales y vitaminas y ayudan a aflojar las toxinas en el tracto digestivo las cualidades digestivas del jugo de limón alivian los síntomas de indigestión como el ardor los eructos y la distensión abdominal american cancer society recomienda agua del limón caliente a enfermos de cáncer para estimular los movimientos intestinales el jugo de limón ayuda a eliminar los materiales no deseados en parte porque los limones aumentan la tasa de orinar en el cuerpo por lo tanto al tomar jugo de limón las toxinas se liberan a un ritmo más rápido lo que ayuda a mantener la salud del tracto urinario el ácido cítrico de los limones ayuda a maximizar la función de la enzima que estimula el hígado contribuyendo a su limpieza y desintoxicación otro de sus grandes beneficios número 3 estimula el sistema inmunitario los limones son ricos en vitamina c que es ideal para luchar contra los resfriados son ricos en potasio que estimula el cerebro y la función nerviosa el potasio también ayuda a controlar la presión arterial el ácido ascórbico o vitamina c que se encuentra en los limones posee efectos antiinflamatorios y se utiliza como apoyo complementario para el asma y otros síntomas respiratorios además de que mejora la absorción de hierro en el cuerpo el hierro juega un papel importante en la función inmune los limones también contienen saponinas que muestran propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a mantener el frío y la gripe a raya los limones además ayudan a reducir la cantidad de flema producida por el cuerpo número 4 equilibran los niveles de ph los limones son uno de los alimentos más alcalinizantes para el cuerpo son ácidos por su cuenta pero dentro de nuestros cuerpos son alcalinos el ácido cítrico no crea acidez en el cuerpo una vez metabolizado esta fruta contiene tanto ácido cítrico como ácido ascórbico ácidos débiles fácilmente metabolizados en el cuerpo permitiendo que el contenido mineral de los limones ayude a alcalinizar la sangre los estados de enfermedad sólo se producen cuando el ph del cuerpo es ácido beber agua tibia de limón con regularidad puede ayudar a eliminar la acidez del cuerpo incluyendo el ácido único en las articulaciones que es una de las principales causas del dolor y la inflamación número 5 limpia la piel el componente de la vitamina c así como otros antioxidantes ayudan a disminuir las arrugas y las manchas y ayuda a combatir los radicales libres la vitamina c es vital para una piel sana y radiante ya que su naturaleza alcalina mata algunos tipos de bacterias que causan acné en realidad puede ser aplicado directamente a las cicatrices o manchas de la edad para ayudar a reducir su apariencia con agua tibia depura las toxinas de la sangre también puedes ayudar a mantener la piel clara de los defectos de adentro hacia afuera la vitamina c contenida en el limón rejuvenece la piel desde el interior de tu cuerpo número 6 te da energía y mejora tu estado de ánimo la energía que recibimos de los alimentos proviene de sus átomos y moléculas cuando los iones positivos de los alimentos entran en el tracto digestivo e interactúan con las enzimas negativas se produce una reacción el limón contiene iones con carga más negativa proporcionando al cuerpo más energía cuando entra en el tracto digestivo el aroma del limón también tiene propiedades energizantes el olor del jugo de limón puede mejorar tu estado de ánimo y ayudar a despejar tu mente esta fruta también puede ayudar a reducir la ansiedad y la depresión número 7 promueve la curación de las heridas el ácido ascórbico o vitamina c que se encuentra en los limones promueve la curación de las heridas además es un nutriente esencial en el mantenimiento de la salud de los huesos tejido conectivo y cartílago como se ha indicado previamente la vitamina c también muestra propiedades antiinflamatorias en conjunto la vitamina c es un nutriente esencial en el mantenimiento de la buena salud y la recuperación del estrés y las lesiones número 8 refresca el aliento además de un aliento más fresco los limones ayudan a aliviar el dolor dental y la gingivitis ten en cuenta que el ácido cítrico puede erosionar el esmalte dental por lo que es mejor cepillarse los dientes antes de beber el agua tibia de limón o esperar un tiempo para cepillarte los dientes después de tomarlo puedes enjuagar la boca con agua purificada después de tomar el agua de limón número 9 hidrata tu sistema linfático el agua tibia de limón ayuda el sistema inmunitario mediante la hidratación y la reposición de los fluidos perdidos cuando tu cuerpo se ve privado de agua puedes sentir efectos secundarios como el cansancio disminución de la función inmune estreñimiento presión arterial baja o alta falta de sueño o claridad mental número 10 ayuda en la pérdida de peso los limones son ricos en fibra pectina que ayuda a combatir los antojos los estudios han demostrado que las personas que mantienen una dieta más alcalina tienden a perder peso más rápido bien ahora ya sabes las propiedades y usos que le puedes dar al limón gracias por estar aquí y recuerda visitarnos cada día para que tengas más salud si nunca comentas solo regalanos un hola para darte un corazón y saber que nos visitas además si te gustó lo que viste compártelo y podrás verlo las veces que quieras cuando quieras y donde quieras soy estefan y zaba y este es tu canal favorito gustavo dávalos no olvides que subo vídeos todos los días este mensaje está hecho con muchas vibras sólo para ti que la salud siempre te acompaña y te espero mañana para un nuevo vídeo